¡Adiós! 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 ¡La Fuente del Draco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La cabrega naqisha Manuel! ¡Aganse a cabeza! ¡Manuel! ¡Manuel agárate a la cabeza! ¡Carraga ! ¡Manuel agárbel la cabeza y chanca! ¡Gracias tenedente o tenedente bien! ¡Manuel mete la cabeza! ¡Fuera! 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 ¡Fu Ya, ya. ¡Nedjo de aquí! ¡Bien, rapaz! ¡Bien, rapaz! ¡Bien, rapaz estilos! ¡Bien, rapaz estilos! ¡Bien, Manuel! ¡Lego! ¡Bien!